¡Suscríbete al canal! El día no está muy muy católico, dieron lluvias para hoy también y para mañana pero bueno, está mejor que ayer porque ayer estaba fatal el día ha llovido bastante por la noche todo, bueno pues que os quería decir yo quería decir algo ah, que os voy a enseñar como voy vestida hoy me he puesto de leopardo de leopardo me he puesto mirad, esperad mirad llevo esta camiseta que es de leopardo pasa que no se aprecia mucho ya están mis zapatitos de leopardo mirad, los zapatitos sí se aprecian son manoletinas y son de leopardo me las compré y hasta un anillo tengo de leopardo ahora, ahora ya se ve mejor mirad, ¿ves? esa cima es así ajustadita de aquí y llevo una camiseta negra debajo siempre cuando con esta camiseta me pongo la camiseta negra y mirad, esta me la compré ya hace tiempo es así es de manguita corta pero bueno yo siempre en invierno muchas veces la llevo lo llevo con esta esta camiseta negra y es así lo que pasa que se tuerce un poco pero es así a mí me gusta es así tipo leopardo y llevo mi pantalón negro y mis manoletinas hoy voy de leopardo chicas leopardo es que estoy ahora así esta es ajustadita de aquí así mi pantaloncito negro tengo hasta un anillo ay, espera que vea espera que si no esto no, al revés hasta un anillo de leopardo que me lo compré para el conjunto que tengo esta camiseta esta blusita y otra blusita de leopardo me gusta mucho a mí esta porque yo siempre voy muy a conjuntada intento ir muy a conjuntada me gusta mucho desde toda la vida a mí me ha gustado solo que enseñé fotos de cuando yo era jovencita porque a mí me ha gustado mucho ir arreglada o sea, arreglarme a conjuntarme todo si por ejemplo voy de verde voy de verde toda a ver todo me refiero un anillo verde por ejemplo esto verde los zapatos negros yo cuando era jovencita siempre iba porque a mí me ha gustado mucho de toda la vida a mí arreglarme de toda la vida o sea, yo me he arreglado siempre siempre ha sido para mí yo mi madre me mandaba a comprar pan cuando vivía yo con mi casa con mis padres y yo tenía que ir pintada tampoco una exageración pero arreglada o sea, salir porque hay mucha gente que sale a la calle y va a empatar en zapatillas a mí eso jamás me ha gustado o sea, es que no me gusta es que no me gusta pero mi madre me dice pero bueno para ir abajo a comprar el pan tienes que arreglarte tanto tú déjame a mí que a mí me gusta arreglarme yo iba con mis uñas siempre pintadas arregladas con mis taconcitos aconjuntadas siempre es que de toda la vida o sea, a mí me han encantado los perfumes las pinturas o sea, todo yo he sido una loca me encanta o sea, y vestidito que veía porque yo cuando empecé a trabajar yo ganaba mi dinero no era tanto pero yo no se lo daba a mis padres porque también era muy poquito dinero y entonces mis padres me decían que me lo quedara yo porque era muy poquito y entonces pues yo me compraba mis cositas y siempre era de ropa de zapatos siempre porque es que me encantaba me compré un abrigo blanco que eso era una preciosidad así de pelito blanco estuve ahorrando dinero porque no me llegaba porque valía caro y hasta que no me lo compré no paré y me encantaba iba yo siempre cuando entonces estaba bueno, porque yo conocí a mi marido con 18 años o sea, bien jovencita y entonces pues pues ya os digo siempre, siempre iba de punta y gala yo siempre los domingos más arreglada porque salía más y los días de cada día pues informal pero muy bien arreglada también siempre una pasada lo que pasa que yo cuando tuve a mis hijos yo me engordé mucho bueno, mucho me engordé yo creo que me engordé cerca de 30 kilos y esos kilos no los bajé y yo me desanimé porque yo la ropa que tenía toda incluido zapatos los tuve que tirar o sea, a mí no me quedó ropa de cuando yo era más jovencita cuando después de tener a mis hijos yo la ropa que yo me ponía ya no me sirvió nunca más porque yo pensé sí, bajaré de peso y la guardé un tiempo pero yo no bajé de peso porque a los 4 años volví a tener a mi hija y yo no bajé de peso ya me ensanché mucho de cadera y entonces yo ya no me bajé de peso y claro, para mí eso fue como una depresión no una depresión porque yo no cogí depresión pero yo dejé de arreglarme yo ya no me arreglaba primero que tenía a mis niños chiquititos y luego que mi madre me lo decía cuando tenga niños ya no es lo mismo porque ya no te puedes ya no puedes dedicarte tanto tiempo para ti entonces no es lo mismo y la verdad es que era verdad y luego yo que me desanimé mucho con la ropa porque a mí la ropa no me valía me tenía que comprar ropa que no me gustaba porque estaba más rellenita o sea que ni me pintaba las uñas ya no me las pintaba o sea mi vida ya cambió porque yo ya no era la que era porque yo no me gustaba a mí misma o sea yo no me gustaba y no porque mi marido me dijera nada porque mi marido jamás me dijo nada nunca esa hora tampoco me dice nada pero yo yo misma me veía y decía pues no porque yo no estoy como estaba dejé de usar tacones me puse zapato plano bueno un desastre y yo ya me dejé de arreglar una vez que yo tuve a mis hijos yo ya iba al colegio iba al colegio de que lo dije a casa con algunas amigas a tomar café pero que vamos no era aquello tampoco para arreglarme de punta y gala pero tampoco tenía yo ganas porque yo no me veía bien hasta que yo ya me puse los niños fueron un pelín más grandes y yo me puse a trabajar entonces yo ya dije pero bueno vamos a ver una cosa yo estoy rellena tampoco estoy gorda 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 pero estoy rellenita pero bueno si es que hay más gente más gorda que yo y va como le da la gana va con maya va como quiere porque yo tengo que tener este complejo de que estoy gorda pues ahí empecé yo y digo pues por qué no me voy a volver yo a arreglar a ver me compro cosas acorde con mi cuerpo porque uno se tiene que ver en el espejo diariamente y ver lo que tiene y lo que no tiene y ahí empecé yo otra vez a arreglarme empecé a ponerme mis taconcitos empecé a pintarme mis uñas otra vez porque yo he sido muy presumida siempre o sea siempre he sido un amante de los perfumes de toda la vida toda la vida yo mi madre me decía que me parecía mi abuela porque mi abuela era así no se había sido una pinturita en los labios sino un perfume es que siempre muy bien arreglada cambio mis hermanas son diferentes a mi no se arreglan tanto como yo yo ahora hay una chica que una vez me la encontré en el metro que trabajamos juntas y me dice tú parece que vas de boda a trabajar no de boda yo le dije de boda no voy pero voy arreglada a mi me gusta ir arreglada y yo siempre mis uñas mis esmaltes bien lo ves yo llevo las uñitas marrones mis esmaltes bien mis pendientes mis zapatitos si me puedo comprar la acogida conjunta me las compro porque me encanta o sea me encanta que me combinen las cosas pero bueno yo creo que a toda mujer le gusta le gusta que le combinen las cosas y muy bien arregladita yo que sé pintadita yo que sé tener una presencia por decirlo así y vernos guapas nosotras mismas porque es muy importante verte tú guapa porque no vamos digo yo que charlas os estoy dando de buena mañana por Dios santo yo y mis historias bueno pues eso pues que ya ahí empecé a arreglar empecé a conjuntarme también la ropa a comprarme ropa y ya sí ya sí porque muchas amiguitas de mis hijas vienen y dicen hola tu madre incluso una niña que yo me llevo muy bien con su madre la niña me decía que le gustaba mucho como yo me vestía porque ya os digo yo siempre intento ir a conjuntada y tener accesorios para conjuntarme también ahora tampoco ayer por ejemplo mi marido se fue a comprar ropa junto con mi hija yo no me compré nada me dice ay tú no te has comprado nada cómprate algo no porque yo estoy quiero adelgazarme si yo me compro ropa luego me irá grande entonces yo no voy a gastar dinero ahora para luego que no me valga entonces yo prefiero en esas temporadas me comprar muy poca ropa porque estoy en proceso de adelgazamiento entonces no quiero y entonces pues eso pero yo siempre intento ir muy aconjuntada y muy arregladita porque me gusta me gusta me gusta mis bolsitos que ahora por cierto vámonos para allá porque me voy a cambiar el bolso me voy a cambiar el bolso otra vez porque ese bolso es muy grande ya os lo dije yo que no y me voy a poner uno chiquitito que tengo tengo uno pequeñito aquí negro que a mi hija le encanta ese bolso dice de todos los bolsos que tienes el que más me gusta es este es uno chiquitito a ver si lo encuentro si está aquí está aquí y si está lo enseñaré porque ahora voy a sacar todas las cosas y hoy junto como voy pues no me pega el bolso ese rojo además que ya os digo que es muy grande a mi los bolsos tan grandes no me gustan no, no, no no me gustan entonces me lo cambio y me pongo mi bolso negro que me conjunta más pasa que este bolso como tiene la samu chica pues yo en invierno no me lo suelo poner mucho no me lo suelo poner mucho por el motivo ese por el motivo que no me lo puedo subir en el hombro y no me gusta a mi me gusta a veces subirme el bolso en el hombro bueno pues eso ya la doy la realidad como dije ayer yo y nada luego quiero hacer al final no he cogido la receta quería haber cogido la receta de los muffins o muffins no sé cómo se llaman pero quiero cogerla porque a lo mejor los hago rellenos de unas cerezas que tengo confitadas ahí así las gasto no sé esperemos a ver qué hago bueno os voy a dejar voy a acabar de poner el bolso mirad mi macarón ay qué contenta estoy con el macarón bueno os voy a dejar y luego ya cuando venga la tarde pues ya seguimos porque hoy qué quiero hacer yo no sé hoy quiero quiero hacer lo de los macarón los de macarón lo de los madre mía qué quiero hacer yo qué locura las mías mira tengo una pulsera aquí y una vez que me la puse y se me cayó que voy a hacer las magdalenas esas entonces no sé si me faltará alguna cosita no lo sé pero bueno la llave todavía no se me olvide la llave de la taquilla porque eso sí que es mortal bueno os dejo y ya nos vemos a la vuelta bueno chicas bueno pues ya llevo rato por aquí lo que pasa que he estado haciendo un invento un invento de los míos ya sabéis y he hecho estoy haciendo muffins de arándanos y yogur a ver qué tal me quedan tengo la masita aquí del yogur porque ahora cuando se enfían hay que introducir esta esta masita está buenísima y los muffins están ahí ya los he tocado les queda un poquito pero como se están dorando mucho pues entonces le he puesto papel al bal por arriba o sea papel de plata por arriba para ver que no se me dolen tanto por arriba sino que se me hagan más bien por abajo y que os iba a decir yo pues nada que me ha pillado una tromba de agua impresionante impresionante la tromba de agua que me ha pillado ha caído una tromba y está lloviendo ahora pero bastante salí de trabajar y no llovía entonces me he ido a Carrefour porque quería comprar los arándanos porque no tenía digo ahí tienen que vender seguro porque decía mejor venden en la boquería pero claro hasta la boquería no voy a ir y yo digo ah no deben vender en el en Carrefour y he ido y si vendían pero son carísimos una bandejita de nada me ha costado 2 euros 25 carísimos pero digo bueno va los tengo los que he usado bien los tengo ahí los que no pues los tengo en pues congelado para que no se me echen a perder porque son muy caros y para otra vez los puedo tener y luego he comprado este gel de baño que es de Coco de la marca de Carrefour Nelly se llama y me ha costado un euro y huele súper bien o sea que lo he comprado ya sabéis que yo soy amante de los gels y de las todas esas cosas lo he visto y lo he comprado uy había este y otro y otro no sé de qué era también olía bien pero digo los dos no puedo me iba muy cargada y los dos no puedo y entonces he comprado lo más que ese y a ver qué tal me quedan los más mientras estoy súper nerviosa bueno pues y también me ha llegado la revista de Abona al final ya me ha llegado luego con calma me sentaré con vosotas y os enseñaré varias cositas que son interesantes para la que tenga posibilidad de comprarlas que las compre luego me ha dicho una chica que en Aldi venden aceite de coco yo no lo sabía o sea que cuando se me acabe este mire a Aldi y dice que vale 8 euros que no está mal pero bueno me parece a mí que me han dicho que la arboristería vaya más barato bueno yo preguntaré en la arboristería y un día mire a Aldi y dice que es muy bueno el aceite otra chica me ha dicho que ella se desmaquilla con el aceite de coco y le queda la cara divina y dice que desde que hace eso ya no usa toallitas o sea que yo también lo voy a probar si una chica que me ha escrito y me lo ha dicho y digo pues nada siempre cogiendo consejos de todo el mundo ya lo sabe que hay que coger consejitos de todo el mundo y que más y voy a fregar los platos porque no he hecho nada más que los muffins muffins o muffins no sé cómo se llaman y ya está y comer y subirlos el vídeo nada más porque se está subiendo poco más he hecho no he hecho poco poco más he hecho y nada y aquí están a ver ahora le voy a meter el palillito porque le he puesto un pelín más alto que se me vayan haciendo pero que no se me quemen obviamente y cuando salgan me lo enseño porque cuando se enfríen tengo que poner la mezcla con una manga pastelera le tengo que meter la mezcla por dentro entonces veremos a ver cómo lo hago porque yo nunca he hecho esas cosas a ver cómo quedan estoy súper nerviosa a ver cómo quedan he puesto los moldecitos y a ver dicen que quedan súper esponjosas lo que pasa que ellos pedían aceite de maíz me parece que ponían la receta y yo no tengo aceite de ese entonces digo para un poquito no voy a comprar y además no sé ni dónde lo venden supongo que a lo mejor en los supermercados supongo que en los supermercados lo venderán pero yo le he puesto aceite de girasol no sé a mi ojo le afecta a algo ponía que podías ponerle leche o yogures y yo le he puesto yogures veremos a ver cómo salen bueno pues voy a ver cómo están y cuando salgan os las enseño y nada voy a fregar los cacharritos que tengo bastantes mira cómo tengo eso mira cómo tengo eso y en el cacharro si lo fregué por la mañana le he quedado a cero nada más que quedó mi vaso quedó mi vaso de café y ahora está todo lleno de cacharros yo me he hecho el salmón me he hecho el arroz bueno el arroz ya estaba hecho me hago tres o cuatro cosas y ya hay unos cacharros ahí enormes bueno pues eso que os digo voy a ponerme muy rápidamente a fregar esos platos a ver las madalenas cómo han quedado los muffins y luego hablamos chicas me han quedado así pero no me han quedado buenas a ver buenas se pueden comer pasa que están como sosas o sea no están ni dulces lo de la manga pastelera me ha costado muchísimo ponerlo porque hay que eso tenía que ser yo creo que con una jeringuilla ir metiéndole poquito a poquito una jeringuilla entonces ahí sí que correría porque eso es para que toda la madalena esté repleta de eso porque eso es el sabor que le da pero es que no tengo y meterle la manga pastelera pues revienta toda la madalena porque la manga pastelera tiene la boca muy grande ¿veis? tiene la boquilla muy grande como le meto esta madalena eso tenía que ser con una jeringuilla como os digo yo a ver de presencia están bien porque están bien se ven los arándanos aquí pero de sabor están se pueden comer o sea se comen y con la sal y con el la cremita esa que le he puesto pues está bastante bueno tiene un sabor muy bueno pero claro eso va por dentro todo untado de crema por dentro pero yo no tenía ahí en la recita ponía que era de que se podía hacer con la manga pastelera pero con la manga pastelera revientan la madalena eso tiene que ser con una jeringuilla ir metiéndolo y entonces sí al hacer la fuerza se va rellenando todo por dentro y claro la cremita esta junto con la madalena por dentro pues da riquísima porque yo me las como en la panadería pero así como las he hecho yo no porque me hubiera he estado mirando a ver si tenía una jeringuilla pero no tenía entonces lo he hecho con una bolsa de plástico pero claro eso no tiene prácticamente fuerza eso si tú le metes la boquilla de una jeringa pues sí hace fuerza y entra por toda la madalena pero yo no la tenía bueno han quedado así malas no están malas no están pero no están como deben de estar todo hay que decirlo o sea que voy a buscar otra receta y a ver si la puedo hacer por dentro están más ositas están bien aquí han quedado un poquito duras no sé por qué porque a lo mejor se han hecho demasiado no lo sé porque normalmente la madalena yo por ejemplo nunca se ha dado madalenas y no quedan así es que también no me ha quedado líquida la masa era bastante espesa a lo mejor es por eso no lo sé no tengo ni idea no lo sé entonces el resultado ha estado bien porque están bonitas pero el fallo ha sido ese el fallo ha sido ese pero bueno he probado una y os digo pero seguiré intentando porque esto no ha quedado como debiera quedar no ha quedado bien entonces nada la masa ha quedado las madalenas son dulcecitas y le he echado azúcar pero no han quedado como dulces no sé ha habido algún fallo que no sé cuál ha sido pero bueno no tiro la toalla para nada o sea que fallos de esos pueden haber en la cocina miles de fallos porque a veces no te quedan las cosas a la primera ojalá pero no todo el mundo le quedan las cosas a la primera entonces lo he probado ahora un volver voy a intentarlo y a lo mejor lo que hago es que los busco solas o sea lo que es una madalena yo había pensado ponerla lo que es la masa de las madalenas que hago yo ahí pero no sé si quedarán bien no lo sé cómo pueda quedar no lo sé yo creo que bien ¿no? no sé bueno no lo sé entonces voy a seguir buscando otras recetas le voy a dar una a mi hijo para que la pruebe porque él sí pero ya os digo que le falta eso que esté untada de cremita de esa por toda la madalena que es como las que yo me como que cuando tú la abres tiene todo de yogur por dentro y está buenísima no sé yo supongo que para la próxima me quedará yo creo bueno hay que ir probando yo os digo que la primera no queda ya quedará entonces mañana haré el bizcocho de nata porque mi marido me lo pidió hace ya tiempo y me sabe más no hacerse lo pobre porque yo todo lo que le pido me lo consiente vamos para acá vamos para allá vamos para otro lado me va a matar ese hombre ese hombre a mí tiene una paciencia conmigo pero una paciencia infinita conmigo paciencia infinita yo muchas veces pienso que cómo está conmigo porque yo tengo mal carácter vosotros me veis aquí pero yo tengo un carácter que para aguantarme tela marinera tela marinera muchas veces le digo a mi hija parece bipolar del carácter que tiene que sube y baja pero es que el mío es el mismo mi carácter es exactamente lo mismo yo tengo uno a uno subida si bajadas de humor que ese hombre es una persona que no discute que no da problemas que todo le parece bien ay madre mía de mi vida y yo soy todo lo contrario yo soy la guerrera de vamos que dicen que una pareja tiene que haber de todo pero no es una persona que jamás me dice nada o sea en el sentido de que me riñe por algo yo conozco maridos de mis amigas yo tengo una amiga que ella le esconde todo al marido o sea no le puede enseñar lo que compra no le puede enseñar nada también es que gasta mucho dinero pero el marido es madre mía de mi alma ese marido como es yo siempre se lo he dicho yo a una persona así no la aguantaría o sea ella se compra un perfume se compra yo que sé qué decir un collar no se lo puede enseñar al marido una ropa no se lo puede enseñar porque el marido le mete unas broncas uy madre mía de mi alma yo jamás ella cuando ve que yo le enseño todo a mi marido todas mis cosas yo le enseño yo antes cuando no trabajaba era lo mismo o sea yo venía aquí y le decía a mí lo que me compra Francisco y le enseñaba esto le enseñaba lo otro porque yo he sido siempre de mucho comprar no gastarme muchas cantidades de dinero pero de comprar y yo venía aquí y yo se lo enseñaba todo porque yo le decía tiene que haber una confianza en la pareja si tú en tu pareja no confías yo no lo sé yo yo se lo cuento todo a mi marido todo pero todo es todo o sea todas las cosas del mundo se las cuento a mi marido todo y ella no ella con su marido no le contaba nada ni le enseñaba nada o sea no podía tener una conversación con él porque el otro se ponía pero exaltadísimo o sea un carácter horrible de hecho muchas veces ella estuvo a punto de separarse porque es que ese hombre yo se lo decía le decía pero es que ese hombre luego una persona muy amargada el marido muy amargada o sea no vámonos aquí no quería ningún sitio vámonos al mercadillo tampoco nada 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 una cosa horrible yo decía yo con una persona así no podría estar yo no podría estar con una persona así luego nacía la faena de su casa por lo que fuera y le metió unas broncas yo alucinaba no no luego muy estúpido una vez nos fuimos a Barcelona ella y yo y ella es muy despistada ella va porque como digo yo como en el mundo tiene que haber de todo y nos fuimos a me dice vámonos a Barcelona porque ella vivió y nació o sea nació y vivió aquí en Ripoll siempre y vive vamos aquí siempre yo soy una persona porque no está muy habituada a ir a Barcelona y todo eso y me dice acompáñame que me quiero ir a comer ropa no sé qué vale pues yo fui con ella y la llevé a una cafetería y fuimos a tomar café pero no se le ocurre otra cosa que coger el bolso y en vez de ponerse encima de la mesa como hago yo yo voy a una cafetería y el bolso encima de la mesa siempre siempre o sea en un lateral siempre ella no lo colgó detrás o sea como si lo colgó en la silla detrás y yo justo yo estaba de cara para allá y ella de cara para mí o sea que a ella le robaron y yo el tío estaba ahí pero yo no me di cuenta o sea yo vi un hombre ahí y yo no me di cuenta de que le estaban abriendo el bolso y cuando se levanta allá iba a ir al lavabo y dice ay que me han robado digo que dices yo si que si Ana que me han robado como te han robado si no se ha visto ni el bolso mira y si le habían robado toda la documentación dinero yo a cien y pico de euros móvil todo se lo habían robado pero claro el bolso lo habían dejado ahí pero es que el tío yo lo vi sentado lo que pasa que yo nunca imaginé el bolso estaba bastante bajo claro el tío mientras que estaba ahí pues nosotras al paliqueo siempre estamos hablando pues le robó y yo digo yo he visto al hombre pero yo nunca pensé que estaba robando estaba sentado ahí porque el tío estaba o sea yo miraba al hombre y el hombre estaba ahí entonces claro dice vamos a denunciar y fuimos a los mozos de escuadra pero claro nos dijeron mejor ir a la zona donde vivís se aparece el monedero lo que sea aquí nos lo traerán y nosotros como ya tenemos aunque sean de Ripollet da lo mismo porque el aviso lo tenemos todos vale entonces fuimos a hacer la denuncia aquí a Ripollet y claro y aviso al marido madre mía yo digo ese hombre me mata a mí porque a mí no me tenía mucho aprecio digo ese hombre me mata a mí digo porque ahora verás tú dices no que venga no sé qué digo yo madre mía qué miedo me entraba y yo con ella pero digo yo me voy a ir y dice no no Ana no te vayas que mi marido te lleva a casa ay madre mía yo estaba pero padeciendo porque yo decía ese hombre con el poco aprecio que me tiene yo no sé por qué yo no sé por qué porque iba conmigo pero iba aparte con más gente y la gente pues yo qué sé se aprovechaban de ella y todo eso y a lo mejor él pensaba que yo era igual no sé no sé no sé no sé y entonces pues él no me tenía o sea él me veía por la calle ni me saludaba o sea con un poco aprecio no sé y claro cuando dijo voy a ir a mi marido yo pensé uy madre mía yo me quería morir de uy yo me voy dice no Ana no que te acompañamos y me acompañó el hombre con ella adiós adiós es que no da ni palabra y nada y eso pero no hola que voy que con la pareja hay que tener mucha confianza si no como que no como que no vamos yo no estoy con una persona que le toque ocultar las cosas escondérselo todo yo no no porque yo no lo veo normal eso en una pareja una pareja tiene que haber 100% de confianza 100% y yo es así con mi marido con mi marido hay 100% de confianza yo le cuento y os digo todo todo lo del trabajo lo de los vídeos de vosotras todo yo tengo una confianza con mi marido pero de toda la vida no es de ahora desde que yo lo conocí a él y ya vamos a hacer casi 25 años que estamos juntos no casi no ya dos ha pasado como son los años yo llevo ya 21 21 18 el año que viene mi hijo hace 19 21 años hace que yo estoy casada va a hacer que estoy casada en febrero no mentira mentira no mi hijo tiene 19 yo voy a hacer 20 porque yo yo tuve a mi hijo con un año de casada con un año de casada va a hacer 20 años que estoy casada con él ahora llevo 19 años y pero llevo con él 25 años más de 25 porque yo lo conocí con 18 y tuvimos 6 años de novios y luego a los 6 años y pico nos casamos o sea que ya ves tú llevo 19 llevo muchísimos años con él van 25 26 años llevo con él y yo desde el primer día o sea yo le contaba todo de novios hablábamos íbamos para acá siempre juntos y de casa o lo mismo o sea yo sí que muchas veces he ido con mis hermanas al extranjero nos hemos ido para acá para allá porque a él no le gusta mucho viajar y a mí me gusta mucho pero él jamás me ha prohibido a mí a yo a mi amiga cuando hemos ido alguna vez a Londres has dicho vente con nosotras uy no 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 como voy a ir yo si no la dejas salir ni por la noche no 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 y yo claro el marido tenía mucha mala imagen de mí porque yo me iba con mis hermanas al extranjero me iba a Londres me iba a París y eso él no lo veía bien y yo creo que también por eso él me tenía algo de manía porque a mí esa que persona más que deja al marido y se va por ahí pero vamos yo iba con mis hermanas como dice mi marido tú si fueras con amigas yo por ahí no te debo un fin de semana no creo que me dejara bueno o sí no lo sé no lo sé pero que depende de las amistades también porque claro si vas con unas amistades que nada más que van de fiesta a ligotear pues lógicamente no me va a dejar pero a esta chica no 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 madre mía tenían unas broncas enormes ellos dos y por eso os digo que yo para mí la confianza lo es todo todo o sea yo si en un en el dinero a él decía ella decía que lo ocultaba el dinero o ella lo tenía que lo que ganaba decía que ganaba menos para ella quedar son unas cosas que dices no yo vivía así con la persona no vivo o sea no vivo así no vivo porque no me gusta yo quiero estar tranquila vivir una vida feliz que él sea yo soy como soy él es como es pero a ver si que tenemos a veces enfados pero pero que no que no que es a su cultismo y esas cosas a mí jamás me han ido o sea yo llego aquí muchas veces le digo ay es que no he hecho esto ay que me has dado si no has hecho pues ya las horas mañana jamás me ha reñido por no tener la cama hecha nunca o sea nunca nunca yo no pero bueno cada pareja es un mundo y eso hay que respetarlo pero vamos que yo ya os digo que cada uno pero vamos yo creo que en la pareja hay que tener 100% de confianza si no mal asunto llevamos no va bien la cosa ya os lo digo que no bueno me dejo de echarla le voy a llevar una magdalena a mi hijo a ver que puntuación le da yo siempre digo puntúa me dice ay mamá que pesada eres logra de puntuación pero es que me gusta pero no estas no han quedado a ver lo mismo que os digo una cosa os digo otra esto no ha quedado 100% no tenemos que seguir practicando yo creo que sí bueno chicas y chicos pues ya es muy tarde muy tarde son las 12 de la noche no había cerrado el blog porque estaba viendo al chicote que me gusta los jueves verlo pero os dije que os iba a enseñar el catálogo y no me he olvidado vengo a enseñaros mirad hay una chica que siempre me dice que tiene el pelo muy áspero y todo eso y entonces pues yo le recomendaría este producto que es de aceite de argán yo siempre que puedo lo compro siempre es de abón siempre que puedo lo compro porque es una maravilla de producto o sea una maravilla vale es aceite de argán de marruecos fortalece nutre y suaviza o sea es una pasada yo siempre desde que lo encontré aquí en abón lo estoy usando siempre que puedo porque últimamente no vendía y lógicamente pues de todas maneras le han cambiado el formato yo creo que es lo mismo porque pone lo mismo solamente que lo han cambiado el envase porque antes era en azul es una pasada yo lo recomiendo muchísimo la he estado oferta está a 3.95 que a veces ya ha llegado hasta 10 euros yo lo compro cuando he estado oferta y me voy a pedir dos porque a mi hija le fascina y le encanta le encanta muchísimo es este de aquí y luego tiene llévate un shampoo o una mascarilla por solo un euro aparte de o sea te llevas esto por lo que vengo a ver y por un euro más te llevas ah no por cada serum que compres de la página ah vale no 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 esto no tiene que ver pero esto es de la misma gama esto es de la misma gama de Argan es shampoo nutrición 360 aceite de Argan de Marruecos yo he tenido shampoo he tenido la mascarilla he tenido unas ampollas que las sigo teniendo ahí todavía que se ponen con aceite caliente uy con aceite caliente es aceite y se calientan o sea se pone a calentar en aguita caliente y después te la aplicas en el cabello y te queda preciosísimo el pelo y este es el shampoo y este es una ampollita que hay que esto es mascarilla tratamiento esto es una maravilla esto te deja el pelo súper nutrido y súper bien yo de esto ya no tengo pero esto lo quiero coger ahora me quiero coger dos para tener porque con un poquito que te eches tienes que echar de medios a puntas y va súper bien y luego pues hay algunas cositas lo que pasa que me han traído el catálogo lo pedí hace dos semanas y me ha llegado muy tarde y ya hoy vencía hoy hubiera tenido que hacer yo el pedido pero como me ha llegado hoy lo he estado mirando y tampoco me he fijado luego mi hija quería que cogiera esto porque ya no sé si voy a poder llamaré mañana porque ya no creo que me pasen el pedido me lo coge quiere esto que es del Planet Spa y es mascarilla facial para puntos negros me parece que es esta que la ha cogido ella no veo bien pero me parece que es para puntos negros que es esta de aquí la del medio y hay bastantes cositas ya os he dicho que los perfumes para mi son muy buenos me gustan mucho me encantan todas las cosas de agua me gustan mucho y nada mañana me intentaré llamar y a ver si me pueden hacer el pedido pero ya pasando del día no creo que me lo hagan hay bastantes cosas lo que pasa que lo he mirado así por encima claro cuando me he puesto a mirar la fecha digo madre mía pues si ya ha pasado el día que mala pata bueno pues ya voy a dejar aquí el blog la campaña esta la campaña 8 campaña 8 o sea que yo ahora voy a volver a voy a volver a vender a bol estoy desmaquillada con mi pijamita porque me voy a dormir ya me he bañado y digo luego les acabo no me quiero ya sabes que no me quiero despedir sin o sea no quiero acabar el blog sin despedirme pero mirad las pintas que llevo ya es muy tarde ya bastante de noche y nada no me quería irme sin despedirme pero me he puesto a ver el chicote que a mi me encanta y mirad la pinta que llevo ya sin maquillar bañada relajadita mañana os enseñaré una crema que me estoy poniendo en el cuerpo que ya la había probado que va conjunto ese abón va conjunto con un perfume y es maravillosa maravillosa es para la piel una crema corporal me encanta mañana os lo enseño bueno pues ya me despido mando un beso fuerte para todos y para todos y nos vemos en el próximo mañana chao y nos vemos en el próximo mañana y nos vemos en el próximo mañana